Hola amigos de Machine Black One Desde hace un tiempo me han comentado como podría mostrar fotos de sus monedas Así que por tal motivo he abierto mi página de Facebook Para que puedan compartir sus fotos de todas las monedas que tengan Pero no solamente para que yo pueda verlas Sino para que todos puedan ver la foto de tu moneda Esta imagen es de mi nueva página de Facebook Hace unas horas que recién la he abierto Y todo aquel que quiera entrar es bienvenido En la caja de los comentarios he dejado el link Solo cópialo y pégalo en Google Y te llevará directo a mi página de Facebook Muchísimas gracias amigos por ver este video Nos vemos en Facebook